Muy buenas para todos. Mi nombre es José Ismael Guido Ávila, soy médico mastólogo y para el día de hoy tengo la oportunidad de darle la aproximación del manejo de lesiones mamarias enigmas. Un tema bastante frecuente tanto para la medicina general como para la especialidad de ginecología y obstetriz. Siempre cuando tenemos la disquisición y el debate sobre la patología mamaria, vamos a dividirla en lo que es la patología mamaria benigna y la patología maligna, frente especialmente al cáncer de seno. La patología mamaria benigna es un 90% o más de la consulta que requiere de la atención por mastología o por medicina general o por el mismo ginecólogo y obstetra cuando hace referencia a los cuidados de la glándula mamaria. Tiene un grupo etario bastante frecuente, oscilando entre los 35 y los 40 años. Ha tenido múltiples denominaciones este tipo de patología y vamos en esta presentación a intentar unificarla en unos términos bastante claros y serán muy prácticos para todos nosotros. El concepto de enfermedad, condición o patología mamaria benigna ha cambiado en los últimos años debido a la multitud de definiciones que han ofertado y salido en el ejercicio de la medicina. considerar que algo benigno era una enfermedad pues hace que la situación sea un poco más difícil de sobrellevar para la atención del paciente, la misma mujer y el médico tratante y se mutó a definir ya no como enfermedad sino condición y esa condición tampoco lograba determinar los rasgos específicos de la patología mamaria benigna. Por eso estamos esforzándonos en determinar una nomenclatura clara que determine lo normal y lo anormal y que a su vez contenga una correlación entre la clínica, la imagen y la patología, determinar el posible potencial premaligno de estos hallazgos y la prevalencia en la población que es objeto de nuestra atención. Dividiremos entonces la patología benigna y las alteraciones congénitas y el desarrollo, las lesiones epiteliales que son de pronto las más preponderantes y las más llamativas en términos de desenlace y de riesgo para cáncer de seno, las infecciones, los tumores benignos, los procesos inflamatorios que son diferentes de las infecciones y las secreciones que eventualmente pueden encontrarse en la glándula mamaria. Esta es una estadística que nos ofrece una entidad hospitalaria de Bogotá en el cual vemos como la patología benigna en los grupos etarios más predominantes están entre los 41 a los 50 años, aunque no despreciable así, el grupo etario, de los 10 a los 20 años que tienen unos rangos de consulta en ascenso. De igual manera la patología mamaria maligna, tenemos en cuenta que esta consideración del cáncer como tal es más asociado a la edad, entre mayor edad, mayor riesgo de desarrollar el cáncer de seno. La presentación clínica y por imágenes nos da motivaciones en las cuales el principal motivo de consulta se da por un hallazgo ecográfico o mamográfico que se realizó dentro de una práctica rutinaria de imágenes en el cual vemos como las anormalidades de estos exámenes, la ecografía y la mamografía representan aproximadamente el 38% de las consultas. Las masas palpables, las referidas por el propio paciente en el 27, las lesiones no palpables derivadas por algún hallazgo adicional, el 17, la nodularidad mamaria, referida como la palpación de la glándula mamaria con algún tipo de normalidad o con algún tipo de hallazgo no continuo al examen clínico, constituye el 8% de la consulta. La mastalgia o el dolor del seno en el 7%, las mastitis no perperales, o sea, las infecciones no derivadas de la lactancia materna, el 3%. Estos son hallazgos que son muy variables dependiendo del sitio de práctica. Definimos entonces unos criterios de nomenclatura específicos en los cuales podemos hacer mayor predisposición o mayor disponibilidad de los diagnósticos y de la definición de lo que es benigno y lo que no es benigno. Nombres como la mastitis quística crónica, la displasia mamaria o la fibroadenosis quística han sido reemplazados por términos recogidos en el acrónimo ANTI, normalidades, el normal desarrollo e involución de la glándula mamaria, en la cual vamos a estar gravitando para esta presentación y esta explicación sobre la patología mamaria venina. La glándula mamaria en nuestro contexto específico de una glándula en número par en la cara anterior y superior del tórax, está soportada por la reja costal, el músculo pectoral mayor, el músculo pectoral menor y hacia más posterior los intercostales y las costillas recubiertos por la piel. Pero dentro de estas estructuras, unas mucho más específicas, como las células epiteliales, un objeto de cambios durante toda la vida de la mujer y que son subyacentes de las patologías epiteliales mamarias derivadas inclusive del cáncer. Entonces, tomando como este ANTI, las anormalías del desarrollo e involución de la glándula mamaria, dividámoslos en grupos etarios para que sea más entendible. Entre los 15 y los 25 años, etapa que corresponde al desarrollo de la glándula mamaria, podemos ver como lo normal, la aberración y la enfermedad están circunscritos y determinados en el ANTI, las anomalías del desarrollo e involución de la glándula mamaria. Así, por ejemplo, el desarrollo lobular corresponde a una fase normal de la glándula mamaria, la aberración es el fibroadenoma, una lesión bifásica, y la enfermedad sería la presencia de un fibroadenoma gigante. De la misma manera, el desarrollo estromal es algo normal, fisiológico, la aberración puede estar determinada por una hiperprofia de los adolescentes, la ginecomastia o la gigantomastia sería referida como una enfermedad. Es importante tener en cuenta que en este grupo etario también los jóvenes adolescentes pueden estar refiriendo a una ginecomastia, que puede ser patológica desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista fisiológico en el cual esta persona tiene un compromiso al resultado estético y lo obliga a consultar. Lo normal puede ser que haya una protrusión del pezón a través de una deversión, lo anormal, la aberración es que haya una inversión, y la enfermedad puede ser secundaria o sucedánea a la inversión propiamente de ese pezón, que al no darse, da lugar a procesos infecciosos, procesos inflamatorios, pístulas. La mejor representación para nuestros ejemplos, una paciente adolescente, motivo de consulta que no tiene un desarrollo en su glándula mamaria derecha. En el reinterrogatorio nos damos cuenta que tiene una cicatriz quirúrgica y es derivada de la recesión del botón mamario a sus 12 años. Es una situación que no permite darse, no debe darse, la cual nosotros como médicos debemos saberlo fisiológico y en esa fisiología evitar que se den este tipo de situaciones en las cuales una recesión, una amputación no indicada del botón mamario termina en esta situación. Bien, no es dependiente de la patología mamaria congénita, la tenemos en cuenta por los errores y las situaciones agobiantes que pueden llegar a generar. Aquí vemos una mama tuberosa, es una mama tuberosa referida como una base de la glándula mamaria que es tan ancha como el vértice y le da esta forma, una mama tuberosa. Y en la parte inferior vemos lo que puede ser correspondiente a una hipertrofia mamaria. Eso es una situación independiente de la autonomía de cada persona en la cual puede sentirse incómoda con el tamaño, pero en algunas otras situaciones cuando es pequeño recurre pues a otros elementos como la colocación de implantes cuando la persona no lo tiene. Pero es importante tener en cuenta el tamaño y el volumen tienen una inherencia al ser cada persona y a cada individuo en su proceso de aceptación. También tengamos en cuenta otro tipo de patologías como la amastia, que es una ausencia completa y total de glándula mamaria, de complejo areola persona o cualquiera de sus estructuras puede encontrarse asociado con algún tipo de alteraciones o malformaciones endocrinas. Siempre vamos a tener en cuenta que en este tipo de situación hay que indagar otro tipo de alteraciones neurológicas endocrinas para llegar a diagnósticos conclusivos. En la parte superior igualmente vemos unas glándulas accesorias o glándulas supernumerarias que salvo por el compromiso estético, que no tengan un impacto visual agradable, no tienen una implicación superior en el riesgo de cáncer de seno. Simplemente es una situación estética que da lugar a una consulta relativamente frecuente. Hay que mirar si se acompaña de complejo areola pezón. Si se acompaña del complejo areola pezón, estamos hablando de una polimastia. Y si no tiene complejo areola pezón, hablamos de una glándula mamaria excesora. En este caso es un ejemplo de una politelia. Aumento del complejo areola pezón en el número. Tienden a lo largo de la línea mamaria. Una línea que se extiende desde la pelvis, la región inguinal, hasta la axila. Y a lo largo de ese tramo pueden encontrarse tejido glandular mamario residual o complejo areola pezón. Cuando está el pezón o el complejo areola pezón hablamos de una polimastia o una politelia, si es solamente el pezón. Esto es frecuente también en mujeres y en hombres. Y aquí pueden haber varios que pueden pasar desapercibidos o que pueden ser referidos como lunares. Pero en realidad son remanentes o vestigios. Casos que salen de pronto de la cotidianidad, una hipertrofia mamaria que se exacerbó durante el embarazo. Vemos este caso en el cual la señora cursando con un embarazo presenta un aumento progresivo y rápido de su glándula mamaria. Consulta por nosotros por esa dificultad. Esperamos que culmine el embarazo. Ya culminado el embarazo encontramos que este es el resultado que se dio. Este es un tejido que ha sufrido todos los cambios propios de la elongación continua y crónica de la glándula mamaria y el proceso estético se manejó. Lesiones benignas, pero que son igualmente impactantes en pacientes jóvenes. Una paciente de 16 años que tiene una gran masa en su seno izquierdo corresponde a un fibraenoma de tipo juvenil. Es una lesión benigna que ocupa gran espacio en la glándula mamaria y generalmente puede terminar en repetición del cuadro y deformidades y pérdida del volumen subsecuente de la glándula mamaria. O lesiones pequeñas completamente asintomáticas que según los hallazgos eventualmente pueden dar al seguimiento o a recesión de las mismas. No se hace de manera cotidiana la recesión de los fibraenomas, salvo que éstos sean mayores de 5 centímetros, tengan lesiones hepatoriales complejas, tengan microquistes en el reporte de la patología de la biopsia, tengan microcalcificaciones o sean transintomáticos que obliguen a la recesión. De esta manera encontramos también imágenes que son polilobuladas y al momento de la recesión tenemos que estar seguros del hallazgo histopatológico y de sus características para hacer una lesión estéticamente aceptable. Por la paciente son generalmente lesiones multilobuladas o polilobuladas con este caso, generalmente nos acompañan de lesiones premalignas para cáncer. Otra es una amartoma, es un tejido glandular mamario muy similar al tejido circundante, generalmente grandes, enormes y pacientes jóvenes que no dan lugar a repetición o reaparición de las mismas lesiones, pero que generan un cuadro sintomático bastante evidente. Pasamos ahora a los 25 y los 40 años, es un grupo etario en el cual la edad fértil se hace manifiesta y sus patologías o sus connotaciones asociadas están derivadas de este desarrollo asociado a la fertilidad o a la lactancia. También están asociados a otros cambios propios como la ciclicidad del ciclo menstrual. Lo normal es que tengamos cambios cíclicos, cambios menstruales, que previo a la menstruación se tenga turgencia, dolor, un poco de molestia y que puedan llegar a tener cambios en la palpación. La aberración es la presencia de una mastalgia cíclica que se haga poco tolerable y en la enfermedad la mastalgia que pueda ser incapacitante. Esto es bastante frecuente, estas mastagias incapacitantes y debemos tener en cuenta su localización. La nodularía mamaria es ese glandular mamario normal que tratamos durante el examen clínico que no define masas, que se describe como conglomerados de granos de algún cereal como el arroz o los fríjoles inclusive y que se tornan turgentes con los cambios menstruales. Las hiperpiases epipeliales del embarazo constituidas como un proceso normal que se prepara para la lactancia y las secreciones sanguinolentas por el pezón que son aberrantes, referidas como un problema y se vuelven enfermedad cuando se acompañan de alguna otra lesión o de elementos no concordantes con la fisiopatología de la glándula mamaria. Siempre indagamos la glándula mamaria si la mastalgia corresponde al ciclo menstrual, si no corresponde al ciclo menstrual o es constante y si esta puede ser extramamaria, también puede ser extratorásica, con dolores en el hipocondrio derecho o de procesos cardíacos. Siempre vamos a tener en cuenta que si tengo exámenes clínicos negativos, psicografía, mamografía, el examen clínico negativo, la mastalgia puede ser manejada de manera sintomática con el solo reaseguramiento de la paciente, referido este como la explicación que se le da a la paciente durante la consulta, tranquilizándola, diciéndole que no hay una preocupación superior para tener riesgo de cáncer de seno si llega a tener este tipo de situaciones. En las otras patologías, importantísimo enfocarnos en establecer un diagnóstico claro para determinar la causa de esa mastalgia. No todo lo que eventualmente está doliendo en el seno, depende del seno, si no puede corresponder a otras estructuras como procesos cardiovasculares, programas pleurales o colexístico, 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 es fundamental. ¿Qué son los tipos de secreciones que podemos llegar a tener? Tengamos en cuenta que la secreción de leche es una galactorrea, la secreción de sangre es una telorragia y diríamos que telorrea es lo que no es ni sangre ni leche, pueden ser a su vez amarillas, transparentes y que pueden estar asociadas a tipos de patologías mamarias diversos de acuerdo a las características. Tengamos en cuenta que las secreciones se vuelven patológicas, se hacen patológicas cuando estas son espontáneas, no tanto así cuando son inducidas. De esta manera tenemos que la secreción por el presón puede ser fisiológica o patológica. Patológica se hace cuando es espontánea, se acompaña de masa, cuando es por un solo ducto, cuando es persistente, cuando es sanguinolenta o cuando es hialina. Eso nos hace pensar que la secreción es patológica. La papilomatrosis central es una de las principales causas de esta patología mamaria en las telorreas y está referida por los tamaños variables que tienen estas lesiones dentro de los ductos. Generalmente ofrecen estructuras arborescentes, fibrovasculares, células en fila, células midoepiteliales que hacen columnas o filas y esto hace lugar a la imagen que vemos en la parte superior de una imagen pseudo infiltrante. Y tiene secreción porque hay una fractura, hay un infarto sobre el pedículo y esto hace que sangre de manera continua. Papilomatosis central. ¿Qué se vuelve papilomatosis periférica? Pues cuando ya son muchos los grupos de lesiones papilares que se encuentran y generan la molestia propia de la glándula mamaria. Tengamos en cuenta que esta papilomatosis periférica ya se puede encontrar asociada de microcalcificaciones, usualmente múltiples, histológicamente iguales a las papilomatosis centrales, pero estas pueden llegar a encontrarse asociadas a hipertroces ductales con atipias, carcinomas ductales in situ y esto a su vez incrementa el riesgo para cáncer de sed. Ya si hay una papilomatosis periférica, tenemos que tener muchísimo más atención y cuidado en la determinación de estas lesiones. La imagen inferior muestra una lesión que tiene líquido en la ecografía y componente sólido, o sea en la ecografía tiene una imagen de componente líquido, lo que vemos acá negro y sólido en esta parte que es la productora de esa lesión. Entre los 35 y los 55 años ya podemos ver procesos propios de la involución. En el parénquima mamario hay una involución lobular que generalmente ese espacio es ocupado por líquido dando lugar a la presencia de quistes y en casos patológicos enfermedad dada por macroquistes componente de lesiones que contienen mucho líquido y contenido líquido en su interior que hacen que sean dolorosas. También encontramos que hay una involución ductal, esos ductos que fueron soportados para la glándula mamaria en su lactancia van a estar en proceso de atrofia, generan dilataciones, esclerosis, acasias ductales, las retracciones del pezón propias de la involución y esto a su vez da lugar a mastifes o abscesos. Una de las cosas más importantes que tiene este grupo etario para su valoración es el recambio epitelial. Y ese recambio epitelial es el que generalmente se acompaña de hiperplasias epiteliales simples de una manera casi cotidiana, en una aberración por decirlo así, y la enfermedad cuando se acompaña de hiperplasias con atipias. Con atipias sí terminan siendo un problema en factor de riesgo y potencialidad para el desarrollo de cáncer. Por eso siempre tenemos en cuenta la clínica, la presencia de una masa, de una secreción, la patología, el reporte que encontramos en una biopsia, sea esta un BACAF, una aguja fina o con un truco que llamamos nosotros, una biopsia de núcleo, en el cual se saca un fragmento lo suficientemente representativo para que el patólogo nos dé una interpretación particular. Esto a un lado, sumado con las imágenes. Las imágenes son fundamentales y tiene que haber una concordancia entre estos tres elementos. Además de una concordancia en estos tres elementos, se plantean problemas en el diagnóstico y el manejo de intervención para estas pacientes. Esta es una masa sospechosa, ha estado postmamoplastia. Entre la paciente y aquí como vemos en la mamografía está la masa que se hace evidente en la localización con una mamografía más cercana y eventualmente refiere en la ecografía que es una lesión sólida. Siempre vamos a tener que esa concordancia debe existir, que la imagen se compadezca con que sea sólida, que la clínica la determine y que al momento de la biopsia nos dé el reporte de una lesión sólida. Otro ejemplo que tenemos, otra mamoplastia, una sensación de masa en la parte superior, un estado posquirúrgico. En la parte inferior la mamografía con múltiples masas. Eventualmente podemos referir sobre esta zona. Y a su vez una ecografía que nos determina la presencia de un quiste, una lesión de tipo quiste. Y al hacer la toma de la muestra obviamente sale líquido. Entonces tengo la concordancia entre la clínica de una masa, la masa en la mamografía y una ecografía mamaria que nos dice que está un quiste. Y al momento de hacer la punción encontramos que es quiste. Esperaríamos el reporte de la patología para darnos cuenta en el lugar de que esa lesión es quiste. Y así tenemos la concordancia entre la clínica, la imagen y la patología. Y así hacemos nuestra concordancia respectiva. Hay una patología que es bastante frecuente, de referencia donde uno eventualmente pueda estar en su proceso laboral y es la mastitis granulomatosa. La mastitis granulomatosa obedece a procesos inflamatorios crónicos de la glándula mamaria que tiene difícil manejo. Ese difícil manejo está dado por el manejo y la valoración inicial. En el primer nivel de atención, en el cual se maneja con antibióticos un primer aspecto. Al no tener mejoría se escala. Al no tener mejoría en ese segundo nivel se recorre a la hospitalización, a drenajes, a manejos y a tomas de biopsias que son bastante traumáticas y a no resolución del caso. En estos casos nosotros siempre tenemos la personalidad de hacer una biopsia. Y con la biopsia descartamos que sea una patología neoplástica cancerosa. Ya sabiendo que es una patología no cancerosa, con un informe como este de una mastitis granulomatosa tranquilizamos a la paciente que no implica ninguna malignidad de cáncer y que su manejo va a ser drenajes tantas veces sea necesario para que eventualmente pase la enfermedad que tiende mucho, mucho, mucho en el tiempo. Es una patología que perfectamente puede durar unas 6-7 semanas sin resolver y remitir. Tiene una complicación que es volver a comenzar, se reinicia en el mismo seno o en el seno contralateral dejando unas cicatrices quirúrgicas que es bien importante. Es así como damos por resultado otro tipo de patologías como las mastitis granulomatosas que tienen sospecha de tuberculosis. Es lo mismo, pero tengamos en cuenta que da lugar a una deformación estética superior. Recomendamos manejo antibiótico, drenaje, drenar y drenar hasta que sea necesario. Guiado por ecografía en zonas donde no se pueda llegar a localizar mediante la función percutánea y el seguimiento en el tiempo. Tomar una biopsia siempre para descartar que no hay cáncer. Ese es el problema y el reto, descartar que no se haya cáncer. Este es el ejemplo de una mastitis tuberculosa. Los implantes mamarios. Actualmente en la utilización de utilidad psíquica cotidiana, prefiere uno que la localización en la posición de los implantes sea retropectoral, es decir, detrás del pectoral mayor, que le ofrecen mayor resistencia a menores riesgos. Y en este caso tenemos que hay un implante retroglandular, es decir, inmerso en la glándula mamaria que se rompe y nos damos cuenta de ello por estos ganglios que se dan a aparecer en esta zona. Son ganglios sospechosos, ganglios francamente patológicos, como los vemos acá. Y se correlaciona con una ecografía que nos da estas ondas, estos pliegues. Y esas ondas y esos pliegues nos hacen ver que es muy frecuente que haya roto el implante mamario. Esto también puede estar referido por enfermedad de dolor, por contracturas o por alteraciones en la ética normal del implante mamario y de la glándula mamaria encima. Y otros casos peores, la aplicación y la administración de sustancias que no tenemos idea que sea aplicado el paciente o la paciente. En este caso, la paciente aplica unos elementos extraños. No sabemos si son biopolímeros o si son elementos naturales o artificiales. Es un problema muy grave. Por eso siempre preferimos que la orientación y la colocación del implante sea hecho por un cirujano plástico que tenga la suficiente experiencia para evitar que este tipo de lesiones se presenten y se den que son verdaderamente catastróficos. Este caso, por ejemplo, puede terminar con la pérdida de la glándula mamaria. Y eso es muy triste. Tengamos entonces en un resumen lo que puede ser la patología benigna desde el punto de vista de los trastornos de los ductos mamarios referidos por las hiperplasias epipeniales ductales, por las secundiones o las secasias. Y otro que son los tumores, que como repasamos, están los fibradenomas, los dependientes de los tejidos estromales y epipeliales, los amartomas, los lipomas, los tejidos de soporte, los ductos mamarios. Dentro de esto puede considerarse el tumor filodes como una patología no benigna. El tumor filodes por un reporte de patología no debe considerarse una patología benigna, por el contrario, es una patología que debe ser de manejo especializado por mastología, teniendo en cuenta que el manejo inicial es el que marca. Y el manejo quirúrgico es el manejo cardinal de este tipo de pacientes. En caso de que se llegue a producir una recesión sin la adecuada indicación, genera unas recaídas muy prontas, con pérdida inclusive de la glándula mamaria, o la severidad en su crecimiento. Esto es el tipo de tumores o las características que el pautólogo nos determina cuando hace la valoración de un tumor filodes, si es de bajo grado, si es de grado intermedio borderline o si es de alto grado. En esto pienso no me voy a detener porque no corresponde a la patología mamaria benigna, pero sí es importante tenerla en cuenta, por si llega a recibirse por parte del especialista en ginecología y obstetricia un reporte de tumor filodes, la recomendación es una remisión pronta a mastología. Eso para tener en cuenta que tumor filodes no es una patología de tipo benigna. Tenemos que las imágenes son fundamentales. Sin una buena imagen difícilmente vamos a llegar a tener diagnósticos conclusivos o sospechas de enfermedades benignas o malignas. Aquí vamos a ver por ejemplo una lesión dentro de una mamografía de unos bordes muy definidos, muy circunscritos, que ocupa masa y es benigna. De este mismo modo vamos a ver en esta mamografía unas lesiones, unas microcalcificaciones de tamaños grandes que por su tamaño no hacen sospechar de patologías mamarias benignas. No así en este caso se encuentra una lesión estrellada completamente impactante en su visualización. Esto plantea ya un riesgo de cáncer que es diferente a esta primera imagen que vemos de sus bordes claros y definidos comparada con esta. En ese momento se determina el BIRRAS. El BIRRAS es un hallazgo fundamental que el radiólogo debe interpretarnos. Va del 0 al 6, siendo el 0 no conclusivo, el 1 negativo, el 2 benigno, el 3 un hallazgo posiblemente benigno, el 3 indica que hay que hacer unas recomendaciones y seguimientos en 6 meses y del 4 y 5 la sospecha aumenta y necesita biopsia. En la parte inferior vemos como es una lesión que puede ser asociada a líquido y componente sólido. Esto es una lesión de riesgo intermedio que necesita ser biopsiada. De igual manera, unas microcalcificaciones sospechosas en la glándula mamaria. Estos son algunos ejemplos de lo que eventualmente por las imágenes, por aquí la mamografía, deben ser reveladas, interpretadas y manifestadas por el radiólogo para la adecuada interpretación y el manejo y no olvidar la patología. En esta patología vemos una lesión compatible con un carcinoma ductal in situ que es derivado de los hallazgos anteriores. De esta manera podemos poner atención en el tipo de biopsia que se debe hacer. La biopsia depende de la palpación de la lesión o no. Si la lesión es palpable, se debe hacer a mano alzada o por guía ecográfica. Si no es palpable, definitivamente es ser guiada por la ecografía o la mamografía. Y el tamaño de la biopsia depende del tipo de lesión y de la característica que eventualmente se debe paliza. En este ejemplo vemos una biopsia que llamamos nosotros diopsia. Es una aguja que se inserta bajo anestesia local en el consultorio con todas las normas de acepia y anticepia y nos va a ayudar para la identificación y la caracterización patológica de lesiones sólidas. Si nosotros vemos por ejemplo la densidad mamaria en el tiempo esto puede ser una densidad mamaria asociada con una mujer joven alta densidad mamaria por eso la mamografía no está recomendada en mujeres jóvenes y a lo largo del tiempo la densidad mamaria se va desapareciendo hasta hacerse simplemente en un reemplazo graso en la menopausia y en la postmenopausia. Esto quiere decir que como mamografía método elegante y muy bien solicitado en pacientes con más de 35 años con intención diagnóstica o más de 49 con intención de tamizaje para que nos permite identificar estas masas que posteriormente podemos o debemos biopsiar. Los métodos de biopsia cambian de acuerdo a la característica que se tenga de acuerdo a la masa o a las lesiones que se evidencian en ecografía o en mamografía. Si las lesiones son pequeñas diferentes como microcalcificaciones evidenciadas por la mamografía lo ideal es hacer una biopsia trucus guiado por esterotaxia. La biopsia trucus guiada por esterotaxia se realiza con esta mesa es una mesa de esterotaxia esta es la aguja y está basada por un computador que localiza mediante las coordenadas X, Y, Z la presencia de estas microcalcificaciones o la lesión que se visualiza por mamografía para tomarla para hacer la toma de la muestra y enviarla al estudio este es un equipo de mamotome que lo puede orientar las biopsias por ecografía. No olvidemos la patología mamaria benigna y su característica anatómica una unidad ducto lobulillar la unidad ducto lobulillar está constituida por una membrana basal que soporta unas células eventualmente a través del desarrollo de la vida de la mujer sufren cambios esos cambios pueden ir desde hiperplasias ductales usuales al carcinoma invasivo y en el intermedio de las dos dar lugar a las hiperplasias ductales con atipias al carcinoma microinvasivo y al carcinoma invasivo que es la referencia de la patología maligna por excelencia en la parte inferior podemos ver esos estados evolutivos de ese horizonte clínico en el que se puede desarrollar el cáncer. ¿Cómo se refieren esas lesiones epiteliales que siendo benignas tenemos que tener en cuenta? Porque pueden ser evidentes por masas palpables por proliferaciones epiteliales o por anormalidades imaginológicas por imágenes, cuáles imágenes ecografía, mamografía o resonancia los más usados son las mamografías con intención diagnóstica antes de los 40 años puede uno pedirla hasta los 35 en los 35 y menos años puede uno orientarse a pedir la ecografía mamaria si la paciente tiene algún tipo de situación por el cual consulta tiene más de 35 años se debe pedir ecografía y mamografía la mamografía con intención diagnóstica y si tiene menos de 35 solo la ecografía la paciente está sana es asintomática está en un proceso de tamización para la población general el estudio de elección es una mamografía con intención de tamización o intención de tamizar no se debe pedir o no se debería pedir mamografía antes de los 35 años por lo que referíamos anteriormente la presencia de alta densidad mamaria que no va a aportar a ese estudio y las lesiones epiteliales pueden llegar a referirse como masas palpables proliferaciones epiteliales o las anormalidades por imagen ¿qué necesitamos saber de esas proliferaciones epiteliales que se dan en esos ductos? puede saber el término de desenlace si existe o no la coexistencia con otras alteraciones histopatológicas y los estudios a largo plazo uno de los grandes estudios que se tuvieron para la determinación de este tipo de patologías fue el estudio de P.H. Dupont que en el año 1985 se produjo en el New England Journal y determina la revisión de 10.000 pacientes con biopsias benignas y la asociación de algún tipo de selecciones con cáncer de mama a futuro entonces para esto divide el estudio unas lesiones que igualmente si están asociadas para cáncer de seno y otras que no entonces hablamos que las lesiones son no proliferativas cuando no tienen riesgo incrementado para el cáncer de seno como cual el adenosis esclerosante el papiloma intraductal el papiloma múltiple ya puede llegar a tener un mayor riesgo para cáncer los fibroadenomas no lo tienen los quistes tampoco entonces ahí nos ayuda a determinar la posibilidad de desarrollar un cáncer de seno según ese hallazgo de patología y las lesiones que si marcan para riesgo de cáncer las vamos a llamar lesiones proliferativas las proliferativas en este caso son las hiperplasias floridas las hiperplasias lobulares atípicas las hiperplasias ductales atípicas ¿por qué? porque se hacen un riesgo de 1.5 a 2 veces más con respecto a la población general las hiperplasias ductales atípicas de 4 veces más lo mismo que las hiperplasias ductales atípicas cuando ya el factor de riesgo la situación que se da es de un carcinoma adultal in situ el riesgo aumenta 10 veces más la posibilidad de que esa paciente tenga un cáncer de mama invasiva y ese es el problema el desarrollo del cáncer de mama inferior la mayoría de las biopsias que nosotros tomamos son benignas y esas benignas cerca del 80% no tienen ninguna lesión proliferativa o atípica solo un 10 a un 15% si pueden llegar a tener lesiones proliferativas y estas pueden estar asociadas de un 20% de atípicas y solo un 5% de ellas tienen esa atipicidad que da lugar al riesgo de cáncer del seno si yo miro en una secuencia un horizonte clínico de 25 años las lesiones no proliferativas solo 4% desarrollan cáncer de seno las lesiones proliferativas sin atípicas lo desarrollan en un 8% pero las lesiones proliferativas con atípicas asociadas a historia familiar elevan el riesgo hasta 40% por eso debemos desenvolvernos muy bien en los antecedentes de cáncer de seno en la paciente genocidio las lesiones no proliferativas son las más usuales dentro de ellas por nombre para tenerlo en cuenta y presente está la metaflasia apocrina la hiperplasia epitelial usual los cambios fibroadenomatosos y esto la hiperplasia epitelial usual tiene la presencia a veces de microcalcificaciones que no implica que sean malignas pero de llegar a presentarse si van a necesitar la presencia de una biopsia generalmente están dadas por proliferaciones epiteliales sin atipia los arquitectónicos necesitarían en algunos casos por parte de patología inmunohistoquímica o marcadores especiales o la presencia de epitelosis hiperplasia ductal ordinaria o usual las lesiones proliferativas sin atipia como decíamos la denosis esterosante papiloma impraductal y la hiperplasia ductal moderada son los más frecuentes es donde ya los términos se hacen un poco más confusos y complicados en el desarrollo del ejercicio de la consulta de mastología para el ginecostétrico pero hay que familiarizarse con ellos en riesgos posibilidades de desarrollar cáncer o no las lesiones proliferativas con atipia son un semáforo en amarillo generalmente están referidas por hiperplasia lobulillares atípicas hiperplasia ductal atípicas que se manifiestan con masa o con secreciones o con unos cambios o hallazgos en las imágenes e imágenes ecografía mamografía o incluso el uso de la resonancia se caracterizan principalmente por la proliferación celular monomorfa núcleos redondeados ociovoides riesgo moderado o elevado de cáncer como hablamos es el riesgo relativo por encima de 1.5 veces más con respecto a la población general el patrón sólido o cribiforme que encuentra el patólogo y las micro clasificaciones que pueden estar presentes esta es una foto más esquemática para determinar por qué el patólogo nos determina algunos nombres de estos hallazgos como carcinomas cribiformes porque obedece a la presencia de cribas huecos dentro de este tejido glandular mamario ese ducto sólidos aquí tengo el ducto mamario y hacia su interior se encuentra una gran cantidad de células que no dan ningún espacio micropapilar cuando la presencia de esa lesión ofrece micropapilas como veíamos anteriormente esas estructuras vasculares que se escriben a lo largo del ducto o papilares son papilas muy evidentes y poco medo cuando hay presencia de algunas calcificaciones y de células claras que es una patología poco frecuente pero hay que tener en cuenta porque puede llegar a darse la anatomía normal y la anatomía patológica dentro de lo cual lo más llamativo podemos ver en la parte inferior la presencia de un ducto esto es un ducto sobre una membrana basal esta es la luz del ducto un hueco como de un tubo y al interior las células que son las sugestivas de los cambios pasan a hiperplasia ductal hiperplasia ductal normales sin ningún inconveniente hasta que se hace presencia de atipias que son nuestra alarma en la cual los cambios de las células son evidentes los carcinomas ductales in situ aparecen dentro de este ducto este es un ducto y al interior de ese ducto las células que están creciendo de manera desproporcionada con cambios como las calcificaciones y las microcalcificaciones que hacen sospechar la presencia de esta entidad el carcinoma infiltrante cuando la membrana basal se ha roto ya hay una solución de continuidad de la membrana basal y las células tumorales se escapan hacia el estroma y de ahí por vía linfática inicialmente producen las metastasis a distancia que son nuestro problema de esta manera siempre vamos a recomendar que los estudios imaginológicos sean los más óptimos los más adecuados los mejores para evitar que se nos den inobservancias inobservancias pueden llegar a tener problemas lo mismo que los reportes de patología que no tengan una interpretación adecuada o que por biopsia no sean adecuadamente tomados esta es la diapositiva que debemos llevar todos a la casa que nos va a determinar los riesgos que vamos a llegar a tener con nuestras patologías luego de ser estudiadas los riesgos bajos inferiores a 1.5 veces como lo más usual que tenemos pero existen riesgos que superan esa posibilidad y están referidos a la presencia de las atipias las atipias son esas células que no corresponden a ese comportamiento biológico usual y pueden ser hiperplasia ductal con atipias hiperplasia lobulillares con atipias esto tiene un riesgo incrementado de más de dos veces con respecto a la población general de desarrollar cáncer de seno de esta manera les agradezco la atención esperando que generen estas charlas muchas dudas para que lleguemos a tener un ejercicio de la mastología responsable muchas gracias